La controversial cantante fue la que propuso ponerse el apellido de su esposo y ahora se llama Miley Ryamsworth, Liam Emsworth y Miley Cyrus. Foto, Getty, Images, Miley Cyrus y Liam Emsworth se encargaron de confirmar que habían contraído matrimonio el pasado mes de diciembre en una discreta ceremonia organizada en su propio hogar compartiendo una serie de fotografías del gran día en sus redes sociales. Desde entonces, el nombre de la famosísima cantante en dichas plataformas no había reflejado su nuevo estado civil, por lo que se había dado por sentado que seguiría manteniendo el mismo que había utilizado de soltera. Sin embargo, su flamante esposo ha revelado ahora que la artista sí ha añadido el apellido Emsworth al suyo propio. En realidad, ahora es Miley Ryamsworth. Obviamente seguirá siendo conocida como Miley Cyrus pero ha adoptado mi apellido, lo cual me parece genial. Yo no se lo pedí, la idea partió de ella, fue quien dijo, eh por supuesto que voy a ponerme tu apellido, ha explicado el actor a su paso por el programa Live with Kelly and Ryan, donde ha reconocido que todavía le resulta extraño referirse a Miley como su esposa. Empieza a parecerme un poco más natural, pero las primeras semanas, no sé, solo llevamos casados un mes y medio. Las primeras semanas me resultaba muy extraño decir que éramos marido y mujer. Pero ahora he cambiado su nombre por el de esposa en mi teléfono móvil. Pese a que le esté costando acostumbrarse a utilizar una nueva terminología cuando habla de la estrella del pop en público, lo cierto es que los dos jóvenes llevan formando una de las parejas más estables del mundo del entretenimiento. Un momento a excepción de un breve paréntesis que llegó a su fin en 2016 desde que se conocieron rodando la película La Última Canción en 2010. Ellos por su parte, han tratado de mantener siempre su historia de amor en la más estricta intimidad, y su enlace del año pasado no fue una excepción a esa norma. Nunca quisimos hacer nada demasiado extravagante o por todo lo alto. La mera idea nos parecía algo embarazosa. Nosotros tenemos claro lo que sentimos el uno por el otro. Punto. Queríamos organizar algo sencillo y que nos resultara natural, rodeados de nuestra familia más cercana, ha aclarado. ¡Suscríbete al canal!